En este canal, hemos convertido el GTA San Andreas en otros juegos, por ejemplo en GTA 4, en GTA 5, y hasta en un juego de supervivencia zombie, serie que a todos les ha fascinado, y con la cual me divierto más haciendo, y como ya vieron en el título, el día de hoy convertiremos el GTA San Andreas en Red Dead Redemption, todo con únicamente mods copilados desde distintas páginas, aclaro que yo no soy el autor de ninguno de los mods, que les mostraré a continuación sin embargo, dejaré los links de descarga ya sea en el primer comentario, o en la descripción del video, y digo esto para que no vengan con comentarios como este Hola amigo, he estado revisando el contenido de tu canal recientemente y noté que usas mucho mis mods personajes vehículos etc, tienes 48 horas para eliminar todo el contenido que tenga mis mods del canal, yo aplicaré advertencias y reclamos a cada video, nota, con 3 castigos tu canal es eliminado permanentemente de la plataforma, por si no quieres quitar los videos, para no perder tu alcance o algo así, y también porque es molesto tener que borrar algo que tomo horas y horas grabar y editar, puedes pagarme 200 reales, si no retiras los videos o pagas el dinero solicitado, me veré obligado a emprender acciones legales contra ti, no quiero llegar a ese punto, así que tratemos de resolverlo lo mejor que podamos ¿Cómo que hay que pagar por el direct x? Así que ya saben amigos, todos los créditos para sus respectivos autores, ahora si, si quieres ver como pase de esto A esto Quédate hasta el final, que se va a poner muy bueno, yo soy el Soccer, y te invito a que te suscribas, y comentes en que videojuego quieres ver convertido el GTA San Andreas Ahora si sin más demora, méteme el video por el culo Comencemos echándole un vistazo a las animaciones que elegí para hacer este video, son unas del GTA V al estilo gánster, y déjenme decirles que fueron las más parecidas que encontré, no son perfectas, tienen bugs diminutos al usarlas con un skin que no sea CJ, y no todas las animaciones son reemplazadas, pero si que cambian los apartados más básicos como caminar, trotar, correr, cambia también el estilo de pelea por uno más moderno como es el de GTA V La manera de sostener las armas largas, mientras caminamos o corremos cambia también como pueden ver, e incluso las caídas libres se ven mucho mejores con este mod de animaciones Como complemento, instalé este mod que hace que el personaje apunte con una sola mano al empuñarla de ser Tigol, ya que en Red Dead Redemption, el personaje principal sostiene el revolver con una sola mano, y no con dos como en GTA San Andreas Y como último complemento, instalé este mod que añade una animación al momento de cambiar de arma, para que así el mod de animaciones sea mucho más completo y similar a Red Dead Redemption No hay un mod creado del HUD de Red Dead Redemption, pero buscando los mods de mi último video, vi con este HUD que resultó ser el más parecido que pude haber encontrado como pueden ver, incluso las armas, el dinero y la vida desaparecen automáticamente sin yo ocultarlos La rueda de armas es una basura lo sé, arruina por completo este HUD, pero se debe a que tengo instalado otro mod, que no es compatible y hace que el HUD se vea así de mal Y para complementar el radar, le instalé esta textura de Red Dead que me encontré buscando, para que se vea como en pantalla Seguramente se están preguntando por el mapeado en el que estoy jugando, pues es una modificación incluida en el mod llamado Red Dead Revolver Wild West El cual es un mod de conversión del GTA San Andreas a Red Dead Redemption creado por su Head Mission Este es un mod de conversión total, que se encarga de traer el mapeado, skins, nuevos efectos, scripts, incluso un caballo al San Andreas Cuando descubrí este mod pensaba hacerle una review para el canal, pero no había mucho de lo que hablar, por lo que al final hice este video Esta modificación te permite elegir entre varios personajes al iniciar una nueva partida, y tiene muchos, pero muchos bugs, y no está terminado Es un proyecto abandonado que además de eso me costó encontrar su enlace de descarga, porque en Liberty City.net no está disponible Es una lástima que el creador no haya terminado esta modificación, porque tiene un montón de lugares interesantes por explorar Y un punto malo es que no trae peatones, el mapa está desierto, literalmente, pero para el video, y con ayuda del modium Me encargué de hacer un par de zonas con peatones para que no se sintiera vacío Sin duda, una modificación olvidada con muchísimo potencial Por suerte encontré un pack de armas de Red Dead, las cuales son del primer juego, pero me venían muy bien porque encajan con la atmósfera del juego Si te está gustando el video, no olvides dejar tu like y pasarte por el canal, comenta en que juegos quieres ver el GTA San Andreas convertido Recuerden que los links de descarga de estos mods estarán en la descripción o en un comentario fijado por separado El mod a continuación es mi favorito, es un arco funcional, el cual se activa tecleando la palabra Archer Y funciona como cualquier arma pero un poco diferente, manteniendo clic derecho el personaje preparará la flecha Y soltando el mismo botón, lanzará la flecha Lo único que no me gustó fue que la flecha quita muy poca vida, por lo que necesitaremos como 5 flechas para matar a un peatón Pero una flecha debería ser más letal como en el mismo Red Dead Aún así, me encantó y además el modelo y texturas están muy bien diseñados Era un mod que no podía dejar pasar Agregue también el mod que añade una especie de retroceso a las armas, o mejor dicho, recoil, por si así gustan llamarlo Esta modificación hace que al disparar, la mira se nos vaya para arriba, haciendo que el disparar sea más realista Y no con tanta precisión como anteriormente Con respecto a los efectos, me decidí por los llamados Remastered Particle Effects Por Ezequiel y Junior DJJR, probé varios, pero al final elegí estos porque al andar en un vehículo Eran los que menos polvo generaban en la tierra y que obstruían todo el campo de visión Además de mejorar el efecto de lumbre y partículas, mejoran también los efectos de sangre Que podemos ver cuando matamos a un peatón, incluso el fuego de los cañones en las armas se ven mejorados Otro de mis mods favoritos de esta lista es el Ragdoll Bullet Physics El cual añade un sistema completamente nuevo de físicas en los peatones Este es otro mod que tenía que estar en este video si o si, ya que el Red Dead es demasiado realista Con este mod es muy divertido dispararle a los peatones mientras vemos como se desvanece en XD En Red Dead Redemption 2, es posible llevar comida consigo y comerla en donde sea en el momento que queramos Es una mecánica que no mejora el gameplay pero que aún así agregué, ya que hace el juego más inmersivo, tal y como lo es Red Dead Intenté agregar un mod moderno de un caballo funcional, pero no era compatible con el Red Dead Revolver Pero por suerte, este mod ya traía un caballo al que puedes subir y transportarte Las animaciones están un poco raras y bujeadas, pero me sirvió Aunque no está tan mal, digo, tiene animaciones Entonces, el texturizado no es el mejor que digamos a comparación con otros mods de caballos Pero se distingue que es un caballo XD, pero sea como sea, este video no estaría completo sin un mod de caballos Y por si no fuera suficiente, encontré este mod de un caballo y una carreta que sustituye un coche El cual seguramente ya muchos de ustedes han visto en mods de Red Dead Redemption XD Está muy chistoso que el carro avance sin que el caballo se mueva, pero por problemas de craseos, no pude instalar un mejor mod XD Ya sabemos que en Red Dead Redemption hay animales, tanto domésticos como salvajes Así que me di a la tarea de buscar algunos modelos de animales por internet, para agregarlos por el mapa con el mod de on Y resultó verse mejor de lo que esperaba, pero sin duda un animal que tenía que agregarse o si, era un caimán Ya que es mi animal favorito en el juego Red Dead, nada más que aquí está no un poquito, sino bastante bujeado XD Pero cumplió mis expectativas, además de eso, también agregué un oso, el cual configuré para que me atacara al acercarme con el mod de on Las animaciones son terribles jaja, pero el GTA San Andreas no está hecho para agregar un buen mod de animales Añadí estos sonidos que reemplazan los originales por unos más realistas ya que No encontré unos extraídos de Red Dead Redemption, no hay comparación, pero de tener estos a los que vienen por defecto Me quedo con estos mil veces para el video Instale el mod que muestra sangre en la pantalla al recibir daño Este se va haciendo más intenso entre más daño recibamos También quería añadir un mod que imitara el efecto de cámara lenta para tener más precisión con las armas Pero no existe, así que tuve que improvisar Y descargué un mod que con una tecla el juego se pone en cámara lenta Y con efectos de edición, puedo recrear ese efecto o al menos, imitarlo El siguiente par de mods que instalé van de la mano, uno hace que los ítems caigan al suelo y no se queden flotando Y el otro es una animación de recoger el arma Ambos quedan muy bien en conjunto, y aportan ese plus de realismo al juego tal y como en Red Dead Metí este pack de skins que encontré en GTA Incide Son muy fáciles de encontrar, todos los skins están en muy buena y alta calidad Por lo que claramente se nota que fueron porteados del juego original, cosa que les da un plus Desconozco si son para peces de bajos recursos, ya que entre mejores las texturas, más recursos usan Pero para eso estoy yo, para compartirles los mods y ustedes los prueben Iba a descargar más skins, pero sentí que con este pack era más que suficiente Para que nuestro mundo se sienta más vivo, instalé unos sonidos de ambiente que harán que el juego cobre vida y no se sienta desolado Lo mejor de estos sonidos es que cambian dependiendo en donde te encuentres, y que hora del día sea Por supuesto que no podía faltar el mod en primera persona, como todo juego moderno Gracias a este mod ahora tenemos las dos perspectivas de Red Dead, la tercera persona, y el modo primera persona Con este mod, el disparar, montar a caballo, inclusive simplemente con caminar por ahí tranquilo Hace que se disfrute más, ya que sientes como si estuvieras jugando el mismo Red Dead Redemption Hay muchos bugs que este mod tiene, más que nada cuando lo usas en un skin que no sea CJ Pero con ayuda del camhunt, me las ingenié para que no se viera bujeado Y este fue el resultado Y ya por último, pero no menos importante, el M-Series Para este video estuve utilizando el DirectX 3.0 Es ahora mismo el mod gráfico más potente que puedas instalarle a tu GTA San Andreas Pero también el que más recursos demanda Sin embargo no solo requerí este M-Series para mostrarles estas increíbles tomas Sino que con ayuda de edición, tal como un pinete, y un filtro suave Conseguimos que el juego luzca así, más acercado a Red Dead Redemption A los que lo han jugado, díganme, se ve muy similar, ustedes creen que incluso se ve igual, comenten que piensan De esta conversión en los comentarios, los dejo con unas tomas Así concluiremos el video de esta semana, quiero verlos activos en los comentarios Comenten cual juego quieren ver próximamente en esta serie, aclaro, este no es un GTA descargable Porque todo fue improvisado, no hay manera de combinar todos los mods mostrados sin que salten Craseos, pero acá abajo les dejo uno a uno todos los mods que utilicé, hubo muchos mods Que se quedaron fuera, pero por problemas de compatibilidad, al final no los metí Bueno banda, eso fue todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado tanto como Yo disfruté hacer este video, dejen su like y suscríbanse, activa la campanita para ser El primero en ver futuros videos, agrégame a discord, en la descripción te dejo mi nombre De usuario para platicar más tranquilo, cuídense, nos estaremos viendo la próxima semana si Dios quiere, hasta la próxima